Bienvenidos y guinicheros a un nuevo videito de Poppy Playtime. Hoy estaremos hablando de una filtración masiva de Project Playtime que nos estaría revelando futuras actualizaciones y eventos del propio juego. Sin más, abróchense los cinturones, tomen su chocolatito caliente y que corra video. La información que hablaremos en este video ha sido compartida por el usuario de Twitter JustNathan, que de alguna forma ha logrado acceder a archivos protegidos del juego de Project Playtime. Este usuario fue quien infiltró las skins del nuevo evento de San Patricio antes de que salieran, por lo que podría ser información de la cual nos podríamos fiar. Primeramente, el usuario nos comparte lo que vendría siendo una nueva mecánica de Project Playtime, que sería el uso de cámaras. No se sabe exactamente si este uso es para los especialistas o asesinos, sin embargo, se pueden usar perfectamente. Aprecien ustedes mismos. Pl pickles Por lo que nos hagan dado a ese sector, Por lo que nos va a trabajar meter antes de las comunidades las週 9, pues las véritas revelan, y aún molestas teespère, y aún menos le protesto a los fleeingan spice oscales, contra mantiencias en mis le Facebook. No, yo no creo, También ha revelado un nuevo puzle que se prevé agregar en futuras actualizaciones. Un puzle muy parecido al puzle de Among Us, de unir los cables con los colores correctos. Aprecien ustedes mismos. Al igual se piensa agregar otro puzle donde tendremos que ubicar la pelota en el lugar correcto. Es una especie de máquina a lo pinball, pero muy básica. De esto solo tenemos imágenes, no hay ninguna demostración de su uso. También se ha revelado una imagen de uno de los archivos ocultos, que se trata de un árbol. Un árbol que nunca hemos visto en el juego, pero parece que sí será usado para un futuro mapa llamado el Parque de la Ciudad. De hecho, en otros vídeos de cómo se hizo el juego se logra apreciar un bosque donde se puede jugar. Podría tratarse este mismo lugar, y por eso el diseño de este árbol es bastante realista. Al parecer tendremos nuevas pantallas de victorias, dependiendo de si fuiste asesino o especialista. Tenemos la pantalla de victoria de Voxiboo, también la de Momilon Lex, la de Huggy Wuggy, y la pantalla de escape de los especialistas. No creo que esto sea el producto final de estas pantallas, sino que están en proceso, por lo que estarán abiertas a algún cambio. Hablemos ahora de la imagen filtrada de Voxiboo, y es que prácticamente se cree confirmado que tendremos a Voxiboo en el juego. Sin embargo, todo apunta a ser que esta imagen sí estará en el juego, pero como un skin, ya que se pueden ver las partes de Voxiboo separadas y ocupadas sobre un skin de player. Por lo que esta imagen podría reflejar simplemente cómo es Voxiboo, pero no lo tendremos como monstruo. Al menos no hay tanta información para confirmar eso. Ahora vayamos con una de las imágenes más importantes filtradas, y es esta. Este es un código escrito sobre los cosméticos agregados, y más importante aún, a quienes pertenecen estos cosméticos. Y los desarrolladores han escrito el nombre de Player, Hoogie, Mommy, Bunso, PJ y Kanguro. Kanguro podemos confirmar que se trata de Voxiboo, no de un canguro de verdad o un nuevo monstruo. Recordemos que Voxi da saltos grandes, y es por eso que le apodaron Kanguro. Quizás en el momento que escribieron estos códigos, el nombre de Voxiboo no había sido confirmado, y utilizaban el nombre de Kanguro para así diferenciarlo. Lo otro es que sí podemos ver que habrán cosméticos que pertenezcan a Bunso y PJ Pukapilar la perruga. Podríamos decir que sí tienen en mente agregar a estos nuevos monstruos, pero no tenemos idea de cuándo será, y si ya han iniciado a trabajar en ellos. Esto nos da esperanza de ver a un Bunso como monstruo en el futuro, y a PJ, pero no nos asegura nada. Estos códigos podrían usarse, o no. Y por último analizaremos una lista de eventos en contra de los archivos. En esta lista podemos observar los eventos nombrados de parte del juego, como una especie de cronograma. Tenemos el evento de San Patricio, que se está celebrando desde el 10 de marzo hasta el 25 de marzo. Luego tenemos el evento Easter, que sería Pascua de Resurrección, o como lo conocemos en latán, Semana Santa. Inicia el 3 de abril y finaliza el 18 de abril. Luego pasamos al evento llamado 5 de mayo. Este evento celebra la herencia mexicana en Estados Unidos. Durará desde el 1 de mayo hasta el 16, por lo que tendremos muchos cosméticos en honor a la cultura mexicana. Beach Party será un evento con temática de playa, que iniciará del 1 de junio hasta el 16. Es algo extraño porque cuando se dé este evento, seguirá siendo primavera en Estados Unidos. Y el verano apenas inicia el 21 de junio. Luego tenemos el evento del 4 de julio, día de la independencia. Y en medio de todo tenemos un evento con nombre desconocido, que inicia el 7 de agosto y termina el 28 de este mismo mes. Este evento de aquí se está creyendo que podría tratarse de la fecha de Poppy Playtime capítulo 3. Sin embargo, debo decir que me parecería extraño que fuese así, ya que hace no mucho se dijo que entre marzo y abril al menos tendríamos el tráiler, y no creo que decían lanzar el juego tan tarde. Pero lo que sí creo es que ese evento se trate meramente de algo que tenga que ver con el capítulo 3, y quizás no pusieron ningún nombre para evitar que si en dado caso hubiese alguna filtración, que si la hubo, no se hiciera spoilers. Quizás este evento pueda tratarse del experimento 1006, ya que luego de este evento inicia uno al cual podría estar conectado con el evento desconocido, que sería Toy Takeover, que en español significa Juguete Tomar el Control. Ya sabemos que quien toma el control de los juguetes es el experimento 1006, por lo que el evento desconocido podría tratarse de un evento muy importante sobre el experimento 1006, y con tan solo dar el nombre del evento, podría darnos spoilers del capítulo 3. Pero definitivamente, no se trata de la fecha del juego. Los siguientes eventos son la fiesta de la cosecha o Harvest Festival, Navidad para fin de año, para inicios del 2024 el Mob Event, que a lo mejor se trata de un evento ya sea presencial, o algún estreno de un tráiler para el capítulo 4 de Poppy Playtime, o un nuevo juego, y por último, el año nuevo chino. Y hasta aquí, toda la info filtrada de Project Playtime y parte de Poppy Playtime. Si les ha gustado el video, no olviden de dejar ese poderoso like, y de suscribirse para más contenido como este activando la campanita, y si ya estás suscrito, recuerda activar la campanita para que YouTube te notifique.